No es lo mismo, no, hasta mil euros podemos ahorrarnos si elegimos bien el supermercado. Dos de las siete ciudades españolas más baratas están en Castilla y León y hoy les contamos cuáles son. Hola, ¿qué tal? Ultimátum de los sindicatos a la Junta en las horas previas a la reunión decisiva que mantendrán mañana. Si no se implantan las 35 horas semanales, convocarán a los funcionarios a una huelga general. Esto responde la Junta. Nosotros vamos a la mesa sin condiciones. La única condición que tenemos es que se garantice la calidad de los servicios públicos. Plantón de los jefes de servicio al nuevo gerente de LUBU, José María Romo, se hace cargo del Hospital Burgalés 24 horas después de la salida de Ortiz de Valdivielso. Íñigo Arrejón, candidato en las generales, ya es oficial. Se medirá a Pablo Iglesias con su plataforma Más País, a la que se suma Compromís y la Junta Aragonesista. Moldes de campanas antiquísimos y restos tardoromanos. Hallazgos llenos de valor que han aflorado en las obras del Museo de San Isidoro de León. Enseguida nos vemos con detalle. Y si lo echaban ya en falta, mañana llega, hará su entrada, el veranillo de San Miguel. Tiempo estable y cálido. Lo que queda de semana superaremos los 25 grados en casi toda la comunidad. Son los últimos resquicios del verano.